Estás escuchando las mejores melodías en bachata con el DJ Juancho 413 Del DJ Juancho Actualmente las cosas entre nosotros ya no es igual Te marchaste como otro y ahora tú quieres regresar No supiste valorar lo que te di Nunca tuviste compasión de mí Hoy regresas suplicándome perdón Porque alguien te ha herido el corazón ¿Por qué te va mal? ¿Por qué quieres estar con vos? La cosa no es igual No quiero nada contigo Aún le manda después de un amor Porque todo mi amor ha desaparecido I bet you gave me new to many chances Ahora yo quiero que pienses lo que vas a hacer Porque conmigo tú jamás vas a volver Eres una fraccionera, rompe corazones Y por eso no perdono todas tus acciones Que es mucho than before you do it again Optimal Sibidab, romántico Sibidab, you're the ladies Sibidab I'm just hoping that one day you realize Que ha perdido el nombre que a ti más te ha querido Want to go to here and tell them that you're so free I don't wanna hear your story ever again Because between you and me will never be the same Eres una fraccionera, rompe corazones Y por eso no perdono todas tus acciones Eh, eh, eh No, 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 no ¿Por qué te va mal? Yeah ¿Por qué quieres estar con dos? La cosa no es igual No quiero nada contigo ¿Por qué te va mal? Yeah ¿Por qué quieres estar con dos? La cosa no es igual No quiero nada contigo Yeah No quiero nada contigo ¿Por qué te va mal? ¿Quieres regresar? Yo quiero nada contigo ¿Por qué te va mal? ¿Quieres regresar? ¿Quieres regresar? No quiero nada contigo 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 Pero ni mi dolor te como un bebé Y duele que nunca pude enamorarte Duele que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mi con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Yo soy el bizcochito Porque estoy, porque estoy solito Móntate mi caballito mami Soy yo Alex, tu bizcochito mi amor Es un calvario soportar que alguien me diga Vi a tu novia y ahora está más bella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haberte tenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tu altura es mis sueños Más linda que nunca yo te veo Más linda y siento impotencia Porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele Que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mi con otra gente Como me duele que no esté en tu corazón Música Música ¡Vamos! Compadre Monchín, así son las cusas Compadre Monchín, así son las cusas Tengo una mujer, es muy rebalosa Tengo una mujer, es muy rebalosa Si salgo a la calle, siempre se hace lusa Si salgo a la calle, siempre se hace lusa Cuando llego a la casa, me rompe la boca Si llego a la casa, me rompe la boca Pero si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me abrazas, me abrazas a la otra Si tú no me besas, me abrazas a la otra Si tú no me hambrientas, me abrazas a la otra Si tú no me agarras, me agarras a la otra Si tú no te ajustas, me ajustas a la otra Y a mí no me importa esa vaina, me vengas a la otra Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quieras, sigue de celosa Pero como quieras, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigues así, yo no voy a joder Si tú sigues así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me besas, me besas a la otra Si tú no me miras, me mira a la otra Si tú no me das, me da la otra Si tú no me aprietas, me aprietas a la otra Si tú no me agarras, me agarras a la otra Si tú no te ajustas, me ajustas a la otra Y a mí no me importa esa vaina, me vengas a la otra ¡Dale, crianetes! ¡Sí! ¡Su amigo esta vaina! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Nadie puede conmigo! Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quiera, sigue de celosa Pero como quiera, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigue así, yo no voy a joder Si tú sigue así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me llega a la otra Si tú no me besas Me besa a la otra Si tú no me aprietas Me aprieta a la otra Si tú no me agarras Me agarra a la otra Si tú no me das Que me da la otra Si tú no te ajustas Me ajusta a la otra Y a mí no me importa esa vaina Que me da la otra ¡Huyo! 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 I'm back on the scene Como los Benjamins Contando con más dulce Que la del champulín Tirándome hasta el fin Do you know what I mean? Que perico, ripial, yo soy el king Sacahuaca, sacahuaca No me hable del celito Si tú no tienes la faca Sacahuaca, sacahuaca Bellísima, lindísima Ya tú sabes, yo te doy directo Mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, bum, bum Bum, bum, bum ¡No!